El Coso Municipal y la Fundación Azodeicol realizarán el próximo domingo el primer concurso de disfraces canino. Este domingo 18 de octubre en Viva, de 2 a 6 de la tarde vamos a premiar el disfraz ecológico, el disfraz amo mascota, disfraz del animal más grande, disfraz más pequeño y el disfraz de superhéroe. El evento tiene un objetivo social y por eso la inscripción se debe realizar con 5 kilos o más de comida para animales. El evento lo vamos a hacer pensando en algunas personas o fundaciones acumuladoras de animales que tienen hartos animales y no tienen como mantenerlos, entonces la inscripción se hace en viva, tienen que donar de 5 kilos en adelante lo que el corazón les parezca en pro de los animales de la calle. En Villavicencio hay varias personas, especialmente mujeres, que en su infinito amor por los animales recogen a los callejeros y los cuidan en sus casas. Nosotros con el Coso Municipal hemos visitado a muchas personas que son acumuladores, Villavicencio, la señora Ruth, doña Marisol, hay como 5 o 6 personas que conocemos que tienen animales que lo hacen de cariño, los tienen en sus casas, entonces la idea es que la voy a invitar y vamos a distribuir ese alimento entre esas personas que tienen acumulación de animales en sus casas. La cita es el domingo a partir de las 3 de la tarde en el Centro Comercial Viva.